Te encuentres, papá. Yo le pido mucho a Dios por ti, mi viejo, y le pido a Dios que te rescaten con vida, mi amor, porque nos tienes contra todos enfermos, hijo. Yo sé que Dios es grande y poderoso, yo sé que Dios te va a dar tu libertad, papá. Yo lo creo como yo sé que creo en un Dios vivo.